Hola que tal, muy buenas y bienvenidos a este StarCraft Super Game. Vamos a ver una genial partida de Rush contra Stray, partida de Terran contra Protoss en el mapa de Eclipse. Como siempre agradecer a los chicos que nos acompañan el día de hoy en esta grabación donde estamos grabando muchas partidas de StarCraft. Vamos a ver entonces el desarrollo de esta partida. Tenemos por la parte superior derecha cerca a la una del equipo de Básford Rush. Versus por la parte inferior izquierda donde tenemos al jugador Protoss de color azul, Stray. Protoss contra Terran en Eclipse que de rato no teníamos este mapa. Me alegra mucho porque a la par viene Rush y hasta cierto punto lo admiro, me parece. Bueno, yo soy fan de Rush y la verdad que ya de rato no lo teníamos por el canal. Me agrada, me agrada tener una partida así en un mapa que tampoco hemos mirado mucho. Vamos al día de hoy con los mapas de ladder, los mapas de la SL que Eclipse ya no veo casi nada. Está en ladder pero vamos que no son ustedes pero Eclipse hace rato que no comento partidas en esto. Así que me agrada. Y bueno porque vamos a empezar, vamos a empezar fuertes porque Stray no tiene respeto entre comillas. Va directamente a robarle el gas a Rush. ¿Ustedes qué harían? Si ustedes tienen la oportunidad de enfrentarse a su ídolo, los que sean fans de Visu o de cualquier otro Terran, por ejemplo Rush. No sé si por ahí se enfrentan a Flash. Si tuvieran la oportunidad como Protoss en este caso, ¿harían esto? ¿Le harían esto quizás a su ídolo? Así sin respeto, un robo de gas señores. Lo digo porque Stray es un Protoss que no tiene por ahí el descaro de ir a robar así el gas en primera. Aprovechando, claro, que es mapa de dos ubicaciones. No digo que esté mal robarle el gas pero vamos que no hay respeto a Rush ahí. Es un señor Terran ya de nivel. Vamos, en dos veces consecutivas en la final de la ASL que no ganó pero vamos, es señor Terran ya. No le tienen respeto a robarle el gas de esta forma. Claro, dice por acá los chicos, si le van a robar el gas, si tienen la oportunidad. Incluso, pues hasta me pensaría que son capaces de intentar hacer un Cannon Rush o un 4-Pulse y fueran ser, claro. Bueno, cositas. Cuidado porque ahí Stray casi ya a punto de llevarse. Se puede llevar el descaro, ojo. 22 puntos de vida. 12 puntos de vida el Proof. Casi. Y bueno, ya habiendo robo de gas, tendremos entonces casi que Command Center para Rush. Y por parte del Protoss, a ver por qué. De Stray, de rato que no sé nada. Comenté partidas suyas cuando estaba en el equipo de Starcast TV. Y cuando estaba participando en la Shinhan Tan Pro League, que era una liga por equipos a nivel internacional con equipos coreanos y no coreanos. Y hace rato, hace rato que no veo partidas de Stray. Y me interesa mucho cómo es que va a salir este resultado de Cannon Rush. Recuerdo muy poco, sinceramente, recuerdo muy poco de las partidas de Stray. Creo que le iba muy bien contra Ser. Contra Terra, la verdad que recuerdo casi nada. Así que a ver. ¿Quién sabía el final y su fuerte? Es contra Terra y pues complicaría la partida Rush. En principio, y si hablamos por niveles. Rush debería ganar esto. Pero vamos, luego los coreanos sorprenden, ¿no? Le damos salida con Nexus rapidísimo por parte de Stray. No decide ir por lo más stand, sino que, pues bueno, robar gas, forzar base natural del Terra. Y como Protoss también plantar su base natural. Ahí Rush también hubiera podido quizás retrasar la base del Protoss y hubiera podido construir una estructura. Un Ebay también podría haber sido el caso. Pero no hay más nada por el momento. Cinco, seis Marines para defensa de Rush. Un Bunker frontal y por parte de Stray con un Zedot por ahí al frente. Pues bueno, que por el momento contra seis Marines, la verdad que no creo que consiga mucho. Quería barrer su Stray por ahí. Uf, lo deja tres puntos de daño. Tres puntos de vida ahí al ACV. El Terra... Uf, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿no? Cuidado porque esto se pone picante. Cuidado porque esto se pone color picante, señores. Segunda barraca con Academia. Y esta es la respuesta de Rush. Esto es lo que va a responder Rush. Cuando Stray, si se lo imaginan ellos dos en una conversación. Y dice Stray, venga, que te robo esto. Y Rush dice, bueno, te apuñalo con esto. Y le va a mandar un ataque biológico. Dios mío, es que... Seis Marines al frente para ocultar la barraca. Y detrás le va a mandar Academia con... Yo creo que es que lo más que vamos a tener aquí es Maddox también con Steampack. Y... Stray... Bueno, esto pasa... Esto pasa cuando no hay respeto, señores. Y, bueno... Rush va a venir con un poder bio... Abismal. No creo que el Protoss se sepa nada de esto. Es que otro Protoss cuando ve muchísima... Muchísima anunidad biológica. Sería una Forge Cannon. A ver, a ver, a ver. A ver, ha visto bastante Marines, eh. Ha visto muchísimos Marines. Ha visto muchísimos Marines. Ha visto muchísimos Marines. A ver si corre por una Forja. Algo de estructuras. Vamos, que si va por solo celo Dragun... Lo van a reventar. Necesita estructuras. Algo para defensa. Lo que sea más efectivo contra Bio. Rush que sale con todo. Dos diez Marines con Dolan Maddox. Stray va a resolver esto solo con Draguncelos. Que no le va a dar, eh. Va a tener que entonces salir con trabajadores a defender. Ya no sé, chicos. Viene con todo el Rush. Tenemos Robotics Facility. Pylon Dextra. Yo doy por muerta en la base natural, eh. No sé ustedes, pero yo doy por... Ya ha caído ese Nexus. Tenemos Shield Battery. Va a aguantar. Es que el Terran tiene Steampack. Dios mío, es que Rush va a meter incluso mejora de rango para los Marines. Ya aquí en esta partida... Esta es la partida sin el respeto. Esta es partida sin respeto. Se manda con todo el Terran. Cuidado porque va a perder la energía de esos pilones. Y la Shield Battery luego no va a servir para nada. No va a servir para nada, señores. No sirve para nada. Le está plantando un Bunker. Dios mío, Focus ahí a la CB. Focus a la CB. No, no cae a la CB. No me digas que el Bunker se va a terminar. Focus ahí, ese Dragon. Cae el primero. Otra vez que mete la Steampack. Focus al segundo. Parece que lo salva. Shield Battery. Un Power Up. Un Power Up. Lo ha dejado sin nada, eh. Adiós al Bunker. Se están destruyendo todo con todos. Minuto 6 y medio. La partida está, pero... Fulminante. El Terran estaba haciendo Focus para el Pylon. Así que contra los Dragon. Cae el primero. El segundo. Este no tiene puntos de vida. Ingresan los Marines. Está disparando desde el lower. Pero mucho cuidado. Falla el disparo. Regresan el Maddox. No tiene puntos de energía. No hay puntos de energía para reponer. Para curar a los Marines. Viene por ahí alguno que trae refuerzo. Parece que Stray va a parar el ataque. Apenas y este Shield Battery de adorno. No me digas que va a terminar el Bunker. Aunque está con muy malos puntos de vida. Y está por el 50%. Lo tiene que cancelar. Viene el Marine. Viene con Steampack. Viene. Y regresa. Así como vino, se fue. Stray la ha salvado. Operaduras penas. Y Stray la ha salvado. Operaduras penas. Pero bueno. El Terran. No es que haya su preparado. Esto ya está. No. Va a traer tanques. Shirt Ball. Segundo. Gas. Bunker frontal para defensa. Y recuerden. Este Bunker con Marines. En principio debería tener mejora de rango. Ojo. Buena posición en Hyrule. Mete Focus. Ahora ahí. Rush. Las unidades protos que retroceden. Este Shield Battery ha estado de adorno. Creo que haya... No. No he escuchado reponer los puntos de energía. Tampoco he visto la animación de unos puntos medios morados. Recuperando los puntos de plasma de los dragoons. Así que me parece que ni siquiera le ha dado chance de usar. Y si lo ha usado al inicio ni se ha notado la verdad. Tenemos daño más uno. Rapidísimo por parte de Rush. Ve la base protos por ahora. Parece que sin mucho problema. Sabe que hay observers y poco más. Parece que quiere ir a presionar con este otro grupo de Marines. Aunque bueno. Ya no tiene muchas unidades de soporte. Ya no hay Maddox. Solo tenemos uno por el momento. El protos lo va esperando por el centro. Pero vamos. Rush que toma la segunda vía por la izquierda. Y parece que lo podría intentar ir a sorprender. Stray. Pues ya se va por la mejor... Una de las mejores opciones contra Bio. Y es que es Super B. Con Revers. Para eliminar un bombazo. Dos, tres, seis. Ya está... Se puede llevar hasta nueve Marines. Creería. Sin problemas con el daño Splash. Que mete un montón. Con acá. Ojito porque Rush acaba de entrar a la boca del lobo. Le da igual. Acaba de activar otro Steam Pack. Quiere correr. Hacer daño. Focus a ese dragón. Qué buen turn. Focus al Maddie. Cuidado porque se ha perdido el nivel de soporte. Focus ahora. Los trabajadores. Dos, tres, cuatro. A ver si mete más daño. Eso es. Dios mío. El Trey. La han dejado con 32 obreros. El Drill al fin y al cabo le terminó por servir. Pero el protos ha perdido obreros. La han dejado con 32 trabajadores. Buen Focus. De parte de Rush. Se sigue mandando más scans. Y una vez detectada el Super Make. La salida de la Shuttle. Y el Terran se debe esperar unidades aéreas. Menos mal que tienen listo el Armory. Así que ver un par de goleas no sería muy malo. Que digamos. Unidades antiaéreas. Porque vamos hasta tener torretas. Va a estar un poquito. Va a estar un poquito mal. Y viene Stray ya con 6 Dragons. Que menos mal. Menos mal Rush. Cuenta con tanques en Hyron para la defensa. La Shuttle se ha mandado. No se espera la salida de la River. No se espera ni siquiera la salida de la River. Por ahí esa Shuttle de Stray. El Terran lo va esperando con los tanques divididos. Y con mejora de rango para dos goleadas. Con Vulturs. Y mejoras respectivas para ambas unidades. Regresa la Shuttle de Stray. Con tercera base el Protoss. Y bueno. Rush aplicando un Focus. Un inicio en la partida turbulento. Que de hecho a Rush. Es de los Terrans. Que no recuerdo que se estile a hacer este tipo. Este tipo de ataques. Más de los Terran. Un poco más tradicionales. Con Barraca, Fast Spy. Y luego. Puedes hacer incluso Factories y todo esto. Pero no. Rush. Creo que es la primera vez que le voy a hacer un tipo de juego así. Y bueno. Contra Stray incluso. Que bueno. Menos mal que el jugador Protoss lo pudo. Lo pudo salvar. Tenemos a los Draguns dando de cacería. Por ahí las estructuras del Terran. Y tiene una. Si se dan cuenta. Bracados Draguns. Tiene un muy buen display. Un Make Control. Casi que sublime. Para el Protoss. Y ahora con River frontal. Contra la base del Terran. En principio estaría demorando la salida de las unidades de Rush. Searsmo. Y a ver si Stray está atento. Ahí necesita mandar detección. Uf. Si hubiera tenido campo de visión. Casi que le hubiera fulminado a la River. Stray que se echa para atrás. Por lo menos ganando un poco más de tiempo. En lo que va a tomar base. De la tercera. Con muchísima economía. A 50 obreros. Me parece que va bien. Las unidades de Protoss que vienen por este lugar. Cuidado con acercarse demasiado. Porque ahí están los tanques a muy buena instancia. Con daño más uno. Cuidado porque Stray se acaba de comer el daño de la mina también. Y bueno por ahora la partida un poco tranquila para Rush. Lo tenemos con Adgroide Shot of the Speed. Stray que viene. Pega al tanque. O no. Le ha pegado por ahí algo. Ya. Pero vamos. Que retrocede abajo. El Observer del Protoss. Rush ha tenido un tino perfecto. Ya con esto el Protoss no tiene conocimiento de la salida de las unidades del Terran. Y bueno. Creo que tranquilamente puede salir a plantar esta tercera más. Y luego consigue tanques en Kyran. Campo minado tampoco vendría mal para Rush. Me parece que los Vultures son lentos. Y cuidado porque no tiene mejora de... Cuidado porque ahí Rush no tiene mejora para los Vultures. La mejora de velocidad. Doble de River desembarcada. Bueno. Stray está que quiere volar de cuánto mucho. La toma de esa base. Pobre CB por ahí tanqueando un poquito de daño. Comienza el daño de esas dos escaras. No hay justicia aquí. Cuidado porque la Shattles se olvida de la River. Se aparte de los Goliaths. Sí. Pero pierde así la primera River. Puede perder la segunda. Mete por ahí las escaras. Rush que aterriza por ahí ese. Aterriza ahora sí que el Command Center. Tercera para el Terran. Transfer inmediatamente. Cuidado con más mejoras. Sí. Podríamos ya estar con el 2-1 en camino para el Terran. Mientras que para el Protoss. Pues Stray. Con cuarta base. No está demorando tampoco mucho en tomar expansiones. Aunque. La verdad que creo que le faltan Getways. Tenemos. Ahora sí que Stargate. Estrategia aérea para Stray. Pero yo pensaría que le faltan estructuras de transposición. ¿No? Está bien el árbitro. Pero es que con solo 4 Stargate. Ya creo que va siendo momento de ver bastantes más. Con 4 Getways. Faltaría más. ¿No? Portal de transposición. Para Stray. Por parte de Rush. Casi que tomando esa tercera a este momento. Considerando todo lo que ha pasado en un inicio. Que tenga 4 Factories ahora. Que recién vaya por la quinta. No. No me sorprende. Pero vamos. Ahí está Stray. Colocando. A ver si que más. Getway. 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 Con la cuarta bien puesta. 66 obreros para el Terran. Disparar el Protoss. Y a ver cómo resulta esto. Cuidado. Cuidado porque están disparando los tanques desde el Hyrule. Así que debe tener muchísimo cuidado. Stray. Tan solo va a pasar demasiado adelante. Casi que lo pierde. Está intentando desactivar el campo minado del Terran. Pero vemos que le está costando. Demasiado diría yo. La posición de los tanques de Rush. Pero milimétricas. Esa distancia como para que el Protoss no le pegue a las minas. Va siendo 10 de 10. Tenemos un Azkaban por la parte inferior. Cuidado porque le alcanza a interceptar por ahí ese transfer. Hacia la base. Arriba y izquierda. Los Vultor podrían haber seguido golpeando. De hecho sí. Dispara. Ingresa a la base natural de Stray. Este es un problema. Este es un problema ahí del Cannon. No tiene rango. Así que Stray no puede minar directamente desde aquí arriba. Lo eliminan ahora sí que. Cuidado porque tenemos otra salta con Vultor por la parte superior. Solo hay un Cannon. Y con esa mejora el daño más uno. Con 6-7 Cannons. Con 6. No, si es que es 7 Vultor. Para fulminar el Cannon no tiene problemas. Se va directamente por la línea de trabajadores. Cuidado porque Stray tenía 60 obreros. 63 creo. Y la han bajado. 49. Buen daño. Buen ramba de Vultor por parte de Rush. El jugador de Protoss que avanza por la izquierda. Quiere de cualquier manera. Bloquearle las salidas del Terran. Pero vamos. Es que Rush es escurridizo. Sabe por dónde salir. Tiene por acá otra ruta. Se manda a salir el jugador Rush. Cuidado porque estaba cerca. Le ha detectado por él. Le ha detectado el transfer. Le ha detectado el transfer. Focus a él. Primero al segundo. Al tercero. Otro más. Otro más. Llévate otro más. Stray. Recibiendo muchísimo daño en la línea de trabajadores. Y esto para Rush es casi que gratuito. Invierte solo Vultors cuando detrás está teniendo una cantidad de tanques abismal con daño al más 2. Ya incluso. Dios mío. Bueno. Se va a tener que reventar su propio tribunal de árbitros. Esto va a demorar la mejora. Joraría que es que no ha hecho ninguna mejora. Apenas se ha terminado el tribunal de árbitros. No tiene más. Es que lo va a destruir porque aquí se han quedado atrapadas las sondas. Y bueno. No prefieres tener 2 o 3 sondas molestándose en el gas. Mucho más cuando para que el árbitro lo compres necesitas muchísimo gas. Y bueno. Stray tomando medidas de contingencia. Pero a la par tomando más bases. Esta en principio que es la mejor. Porque tiene 2 gases por una sola base. Así que viene 10 de 10. Para el tema de árbitros. Stray que empieza a comprar bastantes. Ahora sí que templar. Celot. No tenemos celot de speed todavía. Vean por qué no hay celot de speed. Esos celos son lentísimos. Son pero lentísimos. El jugador protos. Ahora que encontrando. El recall. El llamado señores. El llamado. Es que esos celos son lentísimos. Stray. Y la mejora. Y la mejora señores. La mejora del celot de speed aquí. Se nota con creces. Ahora sí que ha metido a la mejora Stray. Pero tarde. Vamos. Minuto 16. Viene tarde. El Terran ya va a alcanzar. Es que ya está al 200. Rush está al 200. 200 señores. Va a salir a matar. Yo creo que si avanza por arriba de la izquierda. Le encuentra esa base. Y se la destruye a Stray. Haría tremendísimo daño. Tenemos un escama abajo a la derecha. Detecta unidades protos. Cuidado porque aquí tenemos justo que el Vessel. Tiene por ahí ojito de energía. Para los Tises. Y le acaba de congelar el Vessel. Ya de esta manera el Terran tiene que estar mandando constantemente los scans. Ingresan las unidades de Rush. Casi que le da igual. Vamos. Es que tantísima arma y contra un par de drones. Vamos. El Terran no tiene absolutamente nada de miedo. Avanza en Rush. Cuidado por ahí la mina. Se lleva tres Vultures. El Mindrag. El avance arriba y la izquierda. Cuidado porque no se detecta todavía la base de las 11. Rush avanza para tomar posición de esta base. Pero es que Stray está comprando esta otra. Y se la están llevando bastante rato ya. Creo que para ir a saltar de esta base. Rush no tiene que invertir mucho. Como que mande un par de Vultures. Un par de tanques. Bueno. Bastante Vultures para matar a obreros. Y un par de tanques para los cannons. No hay. No habría problemas. El jugador Protoss. Ya tenemos con Shattel. Cuadruple High Templar. Los Zedos ahora sí que tienen mejor velocidad. Daño más uno para Stray. Con ahora sí que tantísimas. Gateway. Yo creería que hasta incluso un segundo Stargate. No vendría nada mal. Cuidado porque tenemos este Transfer. Y el Command Center que ni siquiera se ha plantado. A ser que se ha divulgado la RIP. Hay que tener mucho cuidado. Está feo. Eso no me gusta. Quien Rush se deje esto así. No me agrada. A ver si regresa el Command Center. Cuando hay árbitros se suele bugear. Así que mucho cuidado. Se lanza por ahí la Shattel. Cuidado para bajar el Templar. No está lanzando las Storm. Y esto se ha bugeado. Esto se ha bugeado. Lanza una. Pero no lanza la segunda. No. Esto está. Esto está mal. Hay una sonda incluso. No. Esto está bugeado. A ver un segundo. Cuando hay árbitros. Si se quita así tanto el tema del campo de visión. Se puede bugear. Así que. No se preocupen. Bien. Vamos viendo la llegada del Command Center de Rush. Y aquí debería plantarse 10 de 10. 10 de 10. Ahí está. Se está yendo por la. Por la derecha del Terra. Entonces. También el Proto parece que lo voy a perseguir. Tiene muy buena detección de la salida del Terra. Por estos Observers. Tiene muy buena visión por ahí con ello. Ahí está. Es que está bugeado. Claro. Al nivel de Rush. Que deja así el Command Center. Tanto rato. No es lo usual. Mucho más. Cuando no está invirtiendo APMS. En poder avanzar. Se lanzó un misil de Yampi. Pero no consigue alcanzar por ahí el árbitro. Vamos. Así es que Rush está avanzando con 200. 200. 190 de población para Stray. 2-1 de mejora para el Terra. Daña más únicamente para Stray. Cuidado porque avanzó ese árbitro. Lo está maltratando demasiado. Viene la Shuttle con los High Templar. A ver el Storm. A ver el Storm. Dios. La primera. La segunda. Durísima el Storm. Pero no consigue aniquilar los tanques. Y mira toda la cantidad de tanques que tiene Rush. Esto es directamente para matar, señores. Se lanza y descansa. Detecta las unidades del Proto. Sale otro árbitro por ahí. Pero no me parece que tenga mucho punto de energía. Se lanza con todo Stray. Y pierde a los Zeldots. Y bueno. Rush que sigue al 200. 200. Y Stray es el que está perdiendo números. Es el que está bajando en población. Tenemos otra vez al Sersmo. Puestísimo. Revientan los Dragoons. Con 3-2 de Adgrim. Ya Rush. Y Stray no parece poder detener al Terra. Cuidado ese High Templar. Se la deja. Esta posición es buenísima. Este y esta otra de acá. Le puede dar permiso para matar estas dos bases. Y ya si pudiera. Si detectara la base de la zona. Se la fulmina. Avanzan las unidades Protos. A tratar de hacer un contraataque. Y a ver si lo consigue. Porque ahí hay un pequeño campo minado. Se empieza a activar. Sersmo inmediatamente. Se come el daño de la mina. Stray se va a por ese contraataque. Aunque no parece funcionar. Retrocede. Acaba de arrepentirse el Protos. Y bueno. No sé si llega a detener el Terra. Porque está completamente plantado. Por aquí Rush. Ya los tanques. Por lo menos en su mayoría. No están en Sersmo. Pero están repartidos por muy buenas posiciones. Sale High Templar. A verles todo. No tiene energía. No, no tiene energía. Veo por acá el árbitro. A ver si puede congelar estos tres tanques. Al menos estos tres tanques. Estos otros. Parece que va a congelar. Uf. Cuatro de cinco. No viene nada mal el C. Está desesperado. Pero no la congela a su mayoría. Son seis tanques en full Sersmo. Con tres dos de mejoras. Strike se lanza a rodear a los tanques. Pero lanzó GG por aquel Protos. Partida para el jugador Terra. Y Rush. Sale al 200-200. Mira que como inicio de partida. Con Bio. Pero luego cuando el Terra sale al 200-200. Yo no quiero ni ver. Y se lo lleva. Se lo lleva finalmente por aquí. Rush. Y Strike que cae señores. Termina entonces la partida. Victoria para el Terra. GG. Finalmente. Buen enfrentamiento en Eclipse. Ya de rato que no miraba al buen Rush. Y bueno. Vamos cerrando por aquí el video. Agradecer como siempre a los chicos que nos acompañan en el stream. Y por acá. Saludos especiales a Dark Evil de Mendoza. A Dermetroff. A Johnny. José Wabni. Manu. Y el gran Osepu. Muchas gracias. Por el genial apoyo con la membresía a nivel Diamante. Y a todos los chicos que apoyan por acá. Tanto las transmisiones como los videos. No se olviden dejar ese like. Suscríbanse al canal. Y por acá. Los dejo con el último video del canal. Y un último por acá. Un video recomendado que sé que les va a agradar. Nos vemos para el siguiente enfrentamiento. My life for Starcraft.